Dios mío, la mariquita, comió frijoles con costillitas de puerco. Nomás, fíjense, todo lo que, me eché un plato de costillas de puerco con frijoles de loya. Con chilito. Ah, pero el chilito. Es que como la niña necia le echó de aceite, le dije, está bravo. Nomás le eché unas gotitas, está bravo. Y luego dice, le digo, pruébelo, pruébelo para que vea. No, pues, sí, sí, sí. La va a mandar corriendo. Por poquito sí salgo yo ahí por la calle. Ah, comía muy sabroso, pero no muy picante. Ay, la mariquita, le dije, no le ponga. Me acordé de cuando veníamos Luis y yo. Ah, mariquita. Joder, así estaba. También. Así estaba de picoso. Y el día se me había olvidado. No, ya no quiero con la Petris. Ay, cuando estaba su esposo, que en paz descanse, venía a comer también aquí. Creo que le va aumentando. Sí. Que entonces no estaba tan picoso. Que cada día lo hago más. No, es que es escandalosa la mariquita. Le voy poniendo más y más. Sí, yo iba a salir. ¿Cómo decía el señor? ¿Cómo decía el señor, mariquita? Decía, ay, chilito santo. Ay, chilito santo. Y ya comí, comí. Ay, chilito santo. Y de repente se ve al levantón y dice, chile. Ay, ¿quién sabe cuántas madres? Y se va corriendo. Digo, no, después toquen lo aguanta.